Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de Israel. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria, el santo de su amor, vengan todos al puente de la salvación. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria, el santo de su victoria. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria, el santo de su victoria. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria, el santo de su victoria. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria, el santo de su victoria. Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti, el santo de su victoria. Mira, levántate los temas, ya subo por las cadenas, ya refuerzo, volaremos y con Cristo reinaremos Los cielos y la tierra con esto nos pasarán, diagnoso y terrible, mata toda la santidad Escóndete la peña en la sombra del amor, valedor como al mismo entregado tu corazón Su presencia es de mire, su presencia es salvación, solo Cristo es el exaltado, solo Cristo es el Señor, Señor Regocícate y canta Regocícate y canta, compadero y danza Celebremos su victoria Cante todo de alegría Regocícate y canta Compadero y danza Celebremos su victoria Aplaudan todo de alegría Regocícate y canta Cante todo de alegría How could34 Cante todo de alegría Celebremos su victoria Aplaudan todo de alegría Calendremos su victoria and dowcon chance y canta Igocícate y canta Car biggest ear un rato Cante todo de alegría Cante todo de alegría Regocíjate cantar De hoy al miércoles Chao Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo Yo quiero estar contigo Quiero escucharlos Quiero estar por siempre Contigo Yo quiero estar contigo Al eterno Quiero escucharlos Quiero estar por siempre Contigo Mi Señor Quiero decirte Mi Señor Que yo te amo A ti Tú eres el anhelo De mi corazón La única razón De mi existir Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar Tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar Tu corazón Quiero estar contigo Quiero estar contigo 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 Mi Señor Mi Señor Quiero decirte Mi Señor Que yo te amo Que yo te amo A ti Eres el anhelo De mi corazón La única razón De mi existir De mi existir Tu corazón Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y quiero escuchar Mi corazón Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y quiero estar contigo Quiero escuchar Mi corazón Solo quiero estar siempre en tu presencia contigo, mi Señor. Amén. Amén. Aquí nos encontramos con Rafael Torres. ¿De dónde? Baytown, Texas. Bueno, soy de Veracruz, pero vivo actualmente en Querétaro. Guanajuato, Guanajuato. De Colombia. ¿Tú por qué viniste aquí? ¿Qué es lo que esperas que Dios te dé en este? Bueno, trajimos todo el grupo de alabanza de la iglesia allá de nosotros para que Dios nos bendijera, ser ministrados como alabantes. Y qué mejor ocasión que esta, ¿no? Estar aquí compartiendo con todos. Pues mucha sabiduría, mucha bendición. ¿Qué? Lo necesitamos de Él. Muchísimo más. Creo que, como levita que me considero, el Señor tiene algo fresco, algo nuevo el día de hoy. Pues todo lo que Él tiene para nosotros, abundantes bendiciones y como dice su palabra, inescrutables son sus riquezas. Y su grandeza para con sus hijos. Yo espero que hoy el Señor, por lo menos, me realguye de una manera tal que pueda servirle en mi país también de una manera para dirigir mejor lo que Él alabanza y preparar músicos también para Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A ver ese grito de júbilo! ¡Ahora esas palmas! ¡No se oyen esas palmas! Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, me alegraré y a su esposa, me alegraré y a su esposa se le ha concedido. con la semilla de mi bondido, y morir de desplazación, para recibir a Dios. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las botas del prolero de Dios. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las botas del prolero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de mí contigo, y morir de desplazarse siempre, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista de mí contigo, y morir de desplazarse siempre, para irme gozaré. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las botas del prolero de Dios. Me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las botas del prolero de Dios. Cantaré al Señor, yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muera esos pies! ¡Vamos! La 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 y a lavar en aguas hechos para amar los carros del faraón. ¡Hey! ¡Hey! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡No es más! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! Los muros caen, los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen y se rompa la fortaleza. Jehová entregó en mis manos, querido. ¡Grita! ¡Hey! Sobra la trompeta, grita! ¡Hey! Sobra la trompeta. Cuando decimos Jehová entregó en mis manos, métale ahí el nombre de su ciudad. ¿Cuál es el nombre de su ciudad? Ahí usted lo va a meter, ¿listo? Los muros caen, los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumba la fortaleza. El señor entregó en mis manos, grita con la trompeta. El señor entregó en mis manos, grita con la trompeta. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino, vino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Me gozaré. ¡Gózate! ¡Amén! Por mucho tiempo, aparentemente, los cielos parecían que eran de bronce. Pero Dios se ha comenzado a abrir los cielos sobre México. Y creemos definitivamente que cuando Dios abra los cielos completamente sobre México, va a ser como el último bastión del Espíritu en Latinoamérica. Y ahí se rompe todo. Ahí se rompe la visitación de Dios sobre todo el continente. Bueno, yo creo que es un privilegio increíble reunirnos, gente de todos lados, de todas partes de este continente, con el solo propósito de adorar al Señor. Y cuando eso sucede, los cielos se abren. Dios hace cosas preciosas en la vida y en el corazón de muchos. Y yo creo que el valor tan tremendo de un congreso de este tipo tiene que ver con presentarnos delante del Señor y adorarle y traer gozo a su corazón. Pero también ver la vida de miles de personas inspirados y cambiados y transformados y regresar a sus lugares como antorchas encendidas. Y yo creo que la palabra que Dios nos está hablando en los tiempos de adoración están trayendo un profundo cambio a nuestros corazones. Y confiar, estoy contigo, confiar, estoy contigo, confiar, estoy aquí, dice el Señor. Y confiar, estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, estoy aquí, dice el Señor. Una vez más, confiar, estoy contigo, confiar, yo estoy contigo, confiar, estoy aquí, dice el Señor Pedí mi salvación, por tu nombre te hablé, hijo mío eres tú, a través de las aguas, por el fuego también, te rescataré Y yo no, yo no temeré, dilo, y yo no, yo no temeré, conmigo está el Señor Confías, estoy contigo, confías, yo estoy contigo, confías, estoy aquí, dice el Señor Y confías, estoy contigo, confías, estoy contigo, confías, estoy aquí, dice el Señor Las voces, confías, estoy contigo, confías, dilo, confías, estoy aquí, dice el Señor Una vez más, confías, estoy contigo, confías, estoy contigo, confías, estoy aquí, dice el Señor Y confías, estoy contigo, confías, estoy contigo, confías, estoy aquí, dice el Señor Y confías, 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 estoy contigo, confías, estoy aquí, dice el Señor Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Y tú eres mi Dios en la tierra Y tú eres mi Dios en los cielos Y tú eres mi Dios en la tierra Y tú eres mi Dios Te alabar, te alabar, te alabar, te alabar, te alabar Y te alabar, te alabar, te alabar Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, y has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria, la victoria para mí. Al pecado has vencido, y has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos. ¡Dilo! ¡Levanta tu voz! Pero tú eres mi Dios, yo te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré. Yo creo que algo tremendo está pasando en lo invisible. Para mí, por ejemplo, el haber llegado aquí, el estar aquí, ha sido la lucha más grande que he tenido en toda mi vida, para ir a cualquier lugar. La palabra que se está predicando es algo que está penetrando al corazón de la gente, y va a provocarnos al movimiento. Hay ya, pues, en nosotros desde sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la convicción de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, su muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mi Señor, gloria de Dios Padre. Mi Señor, gloria de Dios Padre. ¿Quién es él? Su grandeza es sin igual. ¿Quién es él? La tierra tiembla su llamar. ¿Quién es él? Que pagando en precio bien murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Cristo es el Padre de Señor. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo el Cordero y el León. ¿Quién es él? Nadie iguala su poder. ¿Quién es él? Todo enemigo hasta sus pies. ¿Quién es él? ¿Quién humilde se pegó? Por ti y por mí sufrió. Su nombre es Cristo. Cristo es el Padre de Señor. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo el Cordero y el León. El Cordero y el León. El Cordero y el León. El León que está reinando. Es mi salvador y mi rey. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Como fuego es su mirar. ¿Quién es él? El que inspira a nuestro ser. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Todo culpa en él lleva al perdido rescato. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó, Cristo, el cordero y el león. El cordero y el león, el cordero y el león. Gracias. Por favor, den una bienvenida al que voy a invitar a cantar conmigo, señor Marcos Huet. ¿Tienes otras palabras? Sí, me voy a decir. Por ceniza te dará esplendor, gozo por llanto, paz por temor. Si te rodea la tristeza, si el sufrimiento pesa sobre ti, el nuevo sol traerá completa sanidad, Dios piensa en ti, en el que desconfian. Por ceniza te dará esplendor. Gozo por llanto, gozo por llanto, paz por temor. Por ceniza te dará esplendor. Gozo por llanto, gozo por llanto, paz por temor. ¡izo por llanto, paz por llanto, paz por llanto,ories por llanto, paz por señor Marcos Huet. Esplendor, gozo por llanto, paz por temor, por ceniza te darás. Esplendor, gozo por llanto, paz por temor, por ceniza te darás. Esplendor, gozo por llanto, paz por temor, por ceniza te darás. Esplendor, gozo por llanto, paz por temor, paz por temor, paz por temor. Esplendor, gozo por llanto, paz por temor. Bueno, pues un saludo, esto está poniéndose de pelos, esperamos que sea de grande bendición para todos nosotros. Y nos ponen un grito de júbilo. ¡Gracias! 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 La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. La primera señal del gozo es la risa. Todos miren a la persona que está junto a ustedes. Volten y mírenle. Vean cuánto gozo tienen. La segunda evidencia del gozo es cantar. Porque la gente feliz tiene un canto en su corazón. Ahora la tercera señal del gozo es la danza. Es la danza. Y así que tengo esta canción que quiero cantar. Y quiero que me acompañe con ella. Si puedes me acompañe en inglés. Así es que vamos a cantar una canción y les invito a que la canten en inglés porque quién sabe cómo saldría en español. Es que se llama en la mañana me levantaré. I will lift up my heart. Y levantaré mi corazón. Y danzaré. 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 En la mañana me levantaré. Y danzaré. Y danzaré. Y danzaré. ¡Gracias! 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 No es lo que su expectativa requiere, sino más allá de lo que su expectativa requiere, porque Dios tiene la capacidad de hacer las cosas siempre más allá de lo que esperamos, ¿no? De lo que entendemos. Estamos seguros que van a salir repletos de visión, de bendición, de revelación de la palabra, de desafío para su propia vida, para su familia, para sus congregaciones, no importa de dónde vienen o de qué país están, creo que va a ser una gran bendición para ellos. Yo creo que si nosotros no tomamos nuestra posición como hijos de Dios y nos aseguramos, como decía don Alberto, que no tenemos el espíritu de ratón, sino que hemos recibido el espíritu de Cristo Jesús, las fuerzas del búfalo, yo creo que si esta generación no toma realmente su posición y no conoce el tiempo de su visitación, entonces puede ser que Dios utilice a otra generación. Yo creo que esta generación es la que vamos a ver la venida del Señor Jesucristo, pero también creo que es la generación que en estos últimos años, antes de que finalice esta década, para el 2000, 2000 y fracción, vamos a ver un movimiento del Espíritu Santo impresionante, y que creo que esta generación necesita echarse el clavado, porque si no conocemos los tiempos de Dios, entonces Dios va a obrar en otro tiempo y en otra generación. Canto conmigo. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Ahora vamos a cantar este coro otra vez. Después yo voy a cantar el coro otra vez, después yo voy a cantarle al Señor un verso que hoy le vas a componer al Señor de tu corazón. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso, tan bello y tan hermoso. Quiero extenderte mi corazón. Decirte Jesús que te amo. Quiero rodear tu trono con mi amor ofreciéndote mi adoración. Quiero postrarme a tus pies. Besar tus heridas, entregarme a ti. Quiero decirte mi Dios, no hay otro no, no, no. Y yo proclamaré a las naciones que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no, 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 no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, oh, Jesús. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, oh, Jesús. Señor, estamos en esta mañana Aquí en este lugar para reconocer Tu grandeza, Señor Levanta tus ojos al cielo Y dile conmigo A el alto y sublime Que habita la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu humilde Y para vivificar El corazón quebrantado Si a la hora O no Al avanza y Poder Al que reina Por los siglos Y su nombre es Santo Sí, Señor Sí, Señor Es el Santo de Israel Porque habita en las alturas Porque habita en las alturas Y en la santidad Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde El espíritu Para hacer vivir Para hacer vivir El espíritu humilde Y para vivificar Y para vivificar Y para vivificar El corazón quebrantado El corazón quebrantado El corazón quebrantado Por los siglos Por los siglos Por los siglos Y su nombre es el Santo Y su nombre es el Señor Sí, sea la gloria Sí, sea la gloria Honor, honor, alabanza y poder, al que reina, por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre sea la gloria. La gloria, honor, alabanza y poder, al que reina, por los siglos, y su nombre santo es, 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 el santo y poderoso Dios, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre 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 Santo es tu nombre Glorioso es tu nombre Aleluya Aleluya Tu nombre es santo Tu nombre es santo Señor Oh no te cantes No te canses de adorarle No te canses de bendecir su nombre santo No te canses de bendecir al Rey Aleluya Santo, santo No te canses de adorarle No te canses de adorarle Poder Al que reina Al que reina Por los siglos Por los siglos Y su nombre santo es Y su nombre santo es Levanta tu voz y dale gloria Y sea la gloria Oh no Alabanza y poder Alabanza y poder Al que reina Al que reina Al que reina Por los siglos Por los siglos Su nombre santo Y su nombre santo es Tu nombre santo Señor Tu eres digno Tu eres digno Tu eres digno De adoración Tu eres digno 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 ¡Qué glorioso y majestuoso! ¡Tú eres digno de adoración! ¡Qué glorioso y majestuoso! ¡Tú eres digno de adoración! ¡Cierra tus ojos y díselo de nuevo! ¡Tú eres digno de adoración! 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 ¡Que escuchen la alabanza en todo este alrededor! ¡Levanta tu voz fuerte al Rey glorioso! ¡Majestuoso y majestuoso! ¡Tú eres digno de adoración! ¡Majestuoso y majestuoso! Digno eres tu Señor. Digno eres tu Señor. Cántale tu adoración. Levanta fuerte un cántico fuerte en este lugar. Siento que después de cada congreso de esta magnitud, algo acontece en el mundo espiritual. Y es como que se genera una nueva ola de bendición en el pueblo de Dios. Así que después de cada congreso o evento de esta naturaleza preparado con este estilo, algo se produce en toda la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro recurso. Realmente solo podemos permanecer en Él, servirle a Él y servirle por su poder. Hay poder, poder, sin igual poder. Hay poder en Jesús, quien murió. Súbanme a ese piano, por favor. Hay poder, sin igual poder. Fíjense, fíjense, fíjense. En la sangre. En la sangre. En la sangre. En la sangre. Quiero. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Alguien grita aleluya! Quiero ver. ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! que murió hay poder poder sin igual en la sangre y lo de nuevo si hay poder poder sin igual poder en Jesús que murió hay poder sin igual es de este micrófono ¿eh Gabriel? y quieres ser salvo de toda maldad tan solo hay poder en mi Jesús quieres ser libre y gozar la santidad tan solo hay poder en Jesús hay poder sin igual en Jesús que murió hay poder sin igual poder en la sangre sin igual en Jesús y gozar la santidad ¿qué está haciendo? para ser libre por la maldad tan solo hay poder el Jesús y quieres vencer a toda crueldad hacia otro solo hay poder el Jesús hay poder hay poder sin mi cariño sin el Jesús quiero yo y necesito hay poder sin mi poder sin mi cual poder en la sangre a ver Rubí alabar Dios con tu saxofón Rubí ¡Adiós, Chucky! ¡Adiós! ¡Adiós, Chucky! 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 Cristo es mi Señor y no me da temor de demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. ¡Jesucristo! ¡Adiós, Chucky! 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 ¡Adiós, Chucky!